Con la participación de más de 200 pedalistas locales y nacionales se llevó a cabo el evento ciclista Reto Fuga, que puso a prueba la resistencia y determinación deportiva de cada uno de los y las participantes en ocho diferentes categorías. La actividad permitió a las y los ciclistas disfrutar de impresionantes e inspiradores paisajes que rodean al municipio de una emocionante ruta de 122.9 kilómetros. El desafío sobre ruedas abarcó desde Palma de la Cruz hasta la carretera Matehuala. Pasando por lugares como San Nicolás, Armadillo de los Infantes y Libramiento a la carretera Matehuala para finalmente regresar a Palma de la Cruz. En la categoría Gran Fondo 123 kilómetros el primer lugar fue para Jaime Inza Fernández. En la femenil de 18 a 29 años se premió a Valeria Cruz con el primero. En la rama femenil de 30 a 35 años resultó triunfadora María del Rosario González Hernández. En la categoría femenil de 40 a 45 años resultó triunfadora Gabriel Castillo Vargas.